Pienso en dos ministerios nuevos, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, que es un ministerio que planifique el manejo de las tierras con fines de construcción de viviendas. Hay un problema habitacional muy serio en materia de vivienda social y hay un problema también muy serio de vivienda para las clases medias, que se han enredado en el crédito UBA, que no saben cómo salir, a eso hay que darle una solución, pero básicamente hay que buscar un mecanismo de financiamiento para que las clases medias tengan su vivienda, que es un fenómeno distinto al de la vivienda social, totalmente distinto. Ese trabajo lo tiene que hacer alguien que solo piense en la vivienda, no que piense en la obra pública, porque la vivienda es algo más que obra pública, es atender un derecho humano que es tener un techo que lo cubra la gente. Y ya tengo a la persona que va a ocupar ese... No lo vas a decir. No lo voy a decir. No, 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 pero ya tengo a la persona y ya está trabajando. No, no, ya lo tengo porque quiero a alguien que solo piense en eso, que piense en el techo de los argentinos. ¿Qué es de los ministerios? El de la mujer. Bueno, que en verdad es el Ministerio de la Igualdad, ¿no? Que es garantizarnos que no haya más discriminación ni para mujeres ni para nadie, que todas las normas deban pasar por ahí para garantizarnos que no se escribimos cosas que implícitamente discriminan. Hay un ministerio que solo piense en que los argentinos entremos al siglo XXI dando igualdad para todos. Yo el otro día en un discurso que daba trataba de explicar de la igualdad de género y yo me daba cuenta que me estaba enredando hasta que al final me sinceré y dije miren, yo no conozco el idioma de ustedes pero quiero lo mismo que ustedes. Claro, porque no sabía cómo decirlo, claro. Pero eso hay que hacerlo de una vez por todas. Hay que hacerlo de una vez por todas. No, no, yo quiero que tenga un ministerio de economía fuerte. Toda esta estupidez de dividir. Y yo no quiero un ministerio de economía fuerte que maneje todos los resortes de la economía. Eso lo aprendí de La Baña. Porque cuando hablé con La Baña para que se quede como ministro, La Baña me dijo una cosa que yo compartía. No puedo ser yo el que junta el dinero para que después los otros los gasten sin una planificación. Y tenía toda la razón del mundo. Esta teoría de tener un ministerio de Hacienda y todo lo demás gasta lo que el ministerio de Hacienda... Es imposible. A mí me parece que Macri, que dividió la decisión económica inicialmente como en 10 personas, lo hizo por un problema de inseguridad. Yo quiero un ministerio de economía fuerte porque eso no me da inseguridad. Me da la seguridad de tener un buen gobierno. ¿Y pensás en La Baña como un posible ministro de Economía? Yo no sé qué quiere hacer La Baña. Todos me preguntan lo mismo. No sé qué quiere hacer él. No sé qué quiere hacer él. Bueno, pero ¿qué gobierno no quisiera tener La Baña integrado a un gobierno? ¿Qué gobierno? La Baña es un hombre muy capaz. No lo digo ahora, lo he dicho siempre. Su salida del gobierno, a mi juicio, fue una pérdida. Y bueno, pero no sé qué quiere hacer él. Yo pude hablar con él después de mucho tiempo el domingo pasado, que él tuvo la generosidad de llamarme. Y la verdad que quedamos en volver a hablar. Y bueno, espero en algún momento volver a hablar con él. Pero lo veo ahora involucrado en su campaña presidencial. Lo respeto en ese rol y entonces no quiero interferir. Pero me encantaría, además, aunque no sea parte del gobierno, porque él decida que no, o porque no quiera, o porque tengo otras ideas. Me encantaría que me ayude a pensar la Argentina, porque es un hombre muy valioso. Gracias. 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 Gracias.